Bueno, soy más amigo de Frenzy Que se vaciló el robo Bailar toda la noche, bailar la noche entera Le dije al doctor que quiero morirme bailando plena Bailar toda la noche, bailar la noche entera Le dije al doctor que quiero morirme bailando plena Le dije al doctor que con esas pastillas que te receta A mí ya no me cura más, a mí ya no me sirve más Que perdió el control de mis temas, solas arrancan y bailan Que nadie se puede controlar cuando está tocando mi banda Bailar toda la noche, bailar la noche entera Le dije al doctor que quiero morirme bailando plena Bailar toda la noche, bailar la noche entera Le dije al doctor que quiero morirme bailando plena Le dije al doctor que quiero morirme bailando plena Bailar toda la noche, bailar la noche entera Le dije al doctor que quiero morirme bailando plena No existe inyección que me cure, no existe enfermera Cuando escucho la boca, bailar la noche entera Cuando escucho la conga sonar mi corazón se acelera Que perdió el control y empezó bailando se me pasa Cuando escucho la conga sonar mi loco hoy va a mi casa Bailar toda la noche, bailar la noche entera Le dije al doctor que quiero morirme bailando plena Bailar toda la noche, bailar la noche entera Le dije al doctor que quiero morirme Bailar toda la noche, bailar la noche entera Le dije al doctor que quiero morirme bailando plena Bailar toda la noche, bailar la noche entera Le dije al doctor que quiero morirme bailando plena ¡Se va! Bueno, muchas gracias ¡Gracias!